Hola, muy buenos días amigos, soy ColdAlonso de ColdAlonso.com, primera luz del día. Está a punto, faltan cinco minutos para que salga el sol, pero ya se ve ese bonito reflejo del sol, ese bonito amanecer. En el día de hoy nos vamos a navegar, una de mis experiencias de purificación y de práctica de bienestar en una isla consiste en navegar. Faltan pocos instantes para que salgamos a Isla de Lobos. A vivir una experiencia de naturaleza, de sol y de bienestar. En el día de hoy me gustaría compartir unos instantes de corazón a corazón sobre la importancia de dedicar un tiempo al descanso. Nuestra mente está constantemente pensando, teniendo ideas. Digamos que tenemos funcionamiento mental, pero pocas veces nos paramos realmente a crear algo, a sacar una idea inspirada. Realmente pocas veces nos paramos a crear, a dar lo mejor de nosotros mismos. Es muy importante que las actividades cotidianas se desarrollen, pero es muy importante también detenerlas. Subir tu energía y lanzar un pensamiento blanco en vacío neutro que consiga salirte de tu rutina. Muchas veces pensamos que somos libres o que tomamos decisiones deliberadas de aquello que nos aporta más bienestar. Pero la mayoría de las veces no es real. ¿Por qué no es real? Porque una manera de pensar, una manera de ver la vida que siempre la hemos visto así genera una emoción. Y esa emoción que genera el mismo pensamiento. Y ese pensamiento que genera la misma emoción. Estamos en una frecuencia de pensamientos y emociones que no nos permiten hacer las cosas de una manera diferente, de una manera más creativa, más inspirada. Estos pensamientos y estas emociones generan una fisiología que marca lo que es nuestra vida o nuestro estilo de vida. Es muy importante que cuando surgen problemas en la vida o situaciones a resolver, cuando realmente te sientes mal, es muy importante desarrollar la capacidad de desconectar de tus sentidos. Tus ojos, tu oído, tu gusto, tu tacto, la sensación de tu piel. En estos momentos empieza a dar mucha, mucha, mucha información. Hasta convertirnos en, ¿en qué? En esclavos. Pasa un avión. Lindo de pasajeros. Lo que, lo que quiero haceros ver es que la solución a vuestros problemas siempre está fuera del marco de vuestra manera de pensar. Porque si pensáis de la misma manera que habéis pensado hasta ahora, vais a tener las mismas soluciones, los mismos resultados. Si un problema no lo has resuelto en dos años, en un año, en seis meses, ¿qué te hace pensar que en el día de hoy lo vas a resolver? La mente se protege contra los problemas. Tanto es así que no quiere reconocer nunca que tiene un problema a resolver. Siempre es culpa de alguien, de otra persona, de una circunstancia, de la vida, de mi profesión, de mi edad. Está relacionado con mi familia, con mi pareja, siempre, con mi jefe. Mi jefe tiene la culpa que no me permite tener más economía. Yo quiero que por un momento pares tu mente ahora, cojas una inspiración. Mi jefe tiene la culpa que no me permite tener más economía. En ese instante, te preguntes, ¿algo que puede mejorar mi calidad de vida a día de hoy es...? Blanco en vacío neutro y lanzas tu mente a un espacio nuevo, a un marco nuevo de pensamientos, de frecuencias. A mí me ha dicho, Koldo, dedícate más tiempo a la mañana a ver al sol. ¡Wow! Estoy viendo el primer rayo de sol que está amaneciendo. Esto es histórico. Cuando yo he hecho esa pregunta, lo primero que me ha dicho es... Koldo, dedícate un tiempo a la mañana a estirarte, a relajarte, a mirar el sol, hacerse un gazing, a compartir tiempo con personas que realmente se permitan estos espacios de calma, de meditación, de serenidad. Comparte tiempo con personas que realmente puedan salir de sus sentidos en el momento que más atrapados están, cuando peor se sienten. ¿Otra bien? Para mí el bienestar es un estilo de vida, es algo que se aprende, algo que se enseña, algo que tú le dedicas tiempo. Para mí el bienestar se basa especialmente en enseñar a los demás a cómo hacer unas prácticas de purificación espiritual para que realmente puedan convertirse en su máximo potencial, en su máxima energía, en su máximo exponente para poder entrenar y ayudar a más personas desde su don, desde su conciencia, desde su mente conectada con su corazón, de su corazón conectado con su alma, con su esencia, con su espíritu, con su fuerza, con su ilusión. En este proceso para mí la purificación con los cinco elementos es muy importante. Meditar mirando al sol unos breves segundos, se puede empezar con diez segundos continuados, dejar la mente en blanco y sentir la energía del sol a la mañana puede ser un instante de mucha energía, de mucho poder, de mucha conexión. Hay decenas de técnicas a nivel físico, emocional, mental, energético y espiritual que me dedico a difundir por el planeta Tierra, por rincones tan bellos como este lugar, como este amanecer, como esta apuesta, para que ni un instante más estés en este ping-pong de mente, ping-pong, 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 mente que está tomando decisiones por ti, decisiones inconscientes, tu mente siempre toma decisiones inconscientes para sacarte del dolor, para que no sufras. Pero esto no es real, solo la meditación, la introspección y subir tu energía a través de las poderosas técnicas del entrenamiento, de mejoramiento personal, puede mejorar tu calidad de vida hasta unos índices que ni siquiera soñaste. Ya sé que dices, vivo bien, yo vivo bien, me va bien la vida, sí. Te puedo ir mejor, tu mente nunca te va a decir que te va muy mal o si te va mal va a intentar compararse con otro que le vaya peor. Yo quiero decirte en el día de hoy, mi amigo, que podemos crear cantidades ingentes de energía que pueda generarte una nueva vida. Yo quiero que veáis como el sol ahora refleja, empieza a hacer olitas en el mar, como es importante tener un buen estilo de vida, como es muy importante de aquello en lo que te has entrenado y que has desarrollado maestría, te dediques a difundirlo por el planeta Tierra. Por favor, difunde el conocimiento, todo lo bueno que hayas experimentado en la vida y enseña a las demás personas del planeta Tierra a aumentar su conciencia, a subir su energía, a difundir todas las buenas experiencias que han vivido, a vivir anclados al amor incondicional, ayudándonos uno, creando equipos de alto rendimiento, gente que se ayude a corazón con corazón. Este es el compartir que quería darte en un día muy especial para mí, en un día que estoy viendo al amanecer y que voy a hacer prácticas de purificación espiritual en la isla de lobos, que me voy a oxigenar, que voy a poder compartir con más personas esta experiencia. Mis mejores deseos, yo os voy a dejar con un gran amigo, el sol, fuente de energía, fuente de vida y fuente de amor incondicional. Mis mejores deseos, corazón con corazón. Gracias. 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 Gracias.